Boca y River a la carga por Colidio. ¿Cómo encaja en cada equipo? El delantero de Inter, de último paso a préstamo por Tigre, es la vedette del mercado de pases y tanto el Ceneise como el Millonario lo quieren. Riquelme jugó fuerte y ofertó, pero en Núñez esperan agazapados. Así lo imaginan en cada club. El campeonato de la Liga Profesional todavía no terminó, pero el mercado de pases ya tiene a la primera vedette, Facundo Colidio. Tanto Boca como River se pelean por el delantero de Inter, quien además cuenta con un ofrecimiento de Toluca para continuar su carrera en México. Ahora bien, ¿cómo encaja y qué podría aportar el ahora ex atacante de Tigre en el Ceneise y en el Millonario? El delantero oriundo de Rafaela llegó a Tigre a préstamo desde Inter en enero de 2022. Previamente, contó con un breve paso por el fútbol de Bélgica. En el Matador, de la mano de Diego Martínez, Colidio formó parte de un equipo joven, fresco y que presentó algunos de los mejores momentos de fútbol en la Liga Profesional durante los últimos torneos. Junto con Mateo Retegui, otro ex Boca, Colidio formó una más que interesante dupla de ataque en la que no solo creció exponencialmente, sino que además demostró que puede ser un jugador de todo el frente ofensivo. Es que por momentos, supo ser un segundo delantero junto con Retegui, mientras que por otros momentos jugó detrás del 9, como media punta. Cuando el entrenador elegía jugar con un 4-2-3-1, Colidio podía ocupar cualquiera de esos tres puestos de ataque, detrás del delantero central. Así, el jugador surgido en Boca comenzó a demostrar su versatilidad, algo que seduce hoy tanto al Ceneise como al Millonario. El mapa de calor de la temporada 2023 de Facundo Colidio demuestra esto. El delantero se mueve por todo el frente de ataque, aunque parece tener una predilección por el sector izquierdo del mismo. Eso sí, siempre un poco más retrasado que el delantero centro, aunque esto puede estar fundamentado en la presencia de Retegui, referencia ineludible en el ataque del matador. A la hora de insertar a Facundo Colidio en el esquema del Ceneise, lo primero a observar es que el esquema táctico que suele elegir Jorge Almirón difiere al que integró el delantero al brillar en Tigre. El entrenador de Boca suele inclinarse por un 4-3-3, con un delantero centro y dos extremos que amplíen el ancho del equipo. Si bien Colidio podría cumplir ese rol, lo cierto es que se siente más cómodo como media punta o segundo delantero. La realidad es que las lesiones y ausencias hicieron que Almirón mute hacia un 4-2-3-1 en los últimos encuentros. Allí, Colidio encajaría casi a la perfección en un ataque que podría tener a tres de sus cuatro integrantes formados en las divisiones juveniles del Ceneise. Es que imaginando un equipo de Boca, con todos sus jugadores en óptimas condiciones, cualquier hincha se ilusionaría con ver a Ezequiel Ceballos, Luca Langoni y Facundo Colidio integrando el frente de ataque junto a Darío Benedetto en la Copa Libertadores. Con ese planteo, el satafesino encajería tanto detrás del Pipa como por el costado derecho, siendo que el changuito se siente más cómodo por la izquierda y que el angosta es un jugador de todo el frente. Cabe mencionar también que en el once que refleja la imagen, algunos jugadores como Valentín Barco, X Fernández o Cristian Medina claramente podrían ser titulares, pero a los efectos de imaginar un once, se respetan los puestos de Frank Fabra y de Paul Fernández por ser dos de los capitanes del equipo. Aquí también reside una pequeña ventaja que el Ceney se tiene respecto del millonario a la hora de seducir a Colidio. A Boca llega para ser titular, mientras que en River debería pelear por un lugar, salvo que algún jugador se vaya del club en el próximo mercado de pases. La frescura y la dinámica de Colidio junto con las recuperaciones de Ceballos y Langoni podrían revitalizar al ataque del conjunto de la Ribera, sobre todo de cara al objetivo ineludible de la Copa Libertadores. A diferencia de lo que sucede en Boca, desde River imaginan a Facundo Colidio como una variante, otra más, para Martín de Michelis. Es que hoy el millonario cuenta con un Ezequiel Barco excepcional, a quien para colmo el club acaba de comprar definitivamente. Así, parece difícil que Colidio pueda sacarle el puesto desde el inicio, salvo que el exjugador independiente baje notablemente su nivel. De todas maneras, a priori parece ser que el rol de Colidio encajaría con el de ser la primera variante cuando de Michelis decide darle descanso a Barco o meter un revulsivo desde el banco de suplentes en pleno partido. Sin embargo, existe una posibilidad de que Colidio cuente con más chances de ser titular en el conjunto de Núñez y tiene que ver con la posibilidad de que Nicolás de la Cruz deje del club. En las oficinas del millonario quieren que el uruguayo se quede, pero sabido es que Flamengo estuvo interesado en el futbolista, aunque la dirigencia del Mengao sostuvo que el precio solicitado, la cláusula de 16 millones de dólares, era demasiado y solamente negociarían si el millonario bajaba sus pretensiones, algo que no sucedió. De todas maneras, si acaso el futbolista uruguayo dejara el club ante el ofrecimiento de otro equipo, Colidio encajaría perfecto en un 4-2-3-1 como el que el millonario empleó para ganarle a Colón en la última fecha de la Liga Profesional. Incluso con ese mismo once, el equipo podría mutar a un 4-4-2 con Nacho Fernández y de la Cruz abiertos por las bandas y Colidio como segundo delantero al lado de Lucas Beltrán. Otra vez, la versatilidad del santafesino es la clave del interés de ambos equipos en él. Más allá de cómo imagina cada equipo que puede usar al delantero, lo cierto es que hasta ahora solamente Boca hizo un ofrecimiento formal por el jugador, 5 millones de dólares por un porcentaje importante de su pase. El ofrecimiento cuenta con la aprobación de Inter, dueño de su pase, y ahora lo que Juan Román Riquelme debe hacer es acordar el contrato con el futbolista. Si bien el proceso será extenso y demandará reuniones con la representación del jugador, lo cierto es que trascendió que el Ceneis estaría dispuesto a hacerle un contrato por 4 años. Del lado de River, por ahora, esperan agazapados. Sabido es que Colidio es un jugador que Núñez interesa desde las épocas en las que Marcelo Gallardo estaba en el banco de suplentes del Monumental. De todas maneras, no hicieron ningún ofrecimiento formal y al momento esperan para hacer su movimiento. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.